Para ver qué fue lo que dijo ella. Ella es vaca lechera, ¿no? No, sí, es vaca lechera. De hecho, ahorita estaba como con el becerrito pegado. Ok, ok. Voy a... Bueno, le voy a decir para que se meta a que escuche ahorita en vivo el humano es un animal. Claro. Ok, voy. Ya le mandé. Reproduce a ver si le llegó. A ver. Oye, fue raro. Gracias.